Bésame 9.40 Radio Centro 10.30 Estás escuchando Volver a empezar Solo este martes de tianguis Y tomate saladez y manzana red delicious A 9.99 el kilo Y plátano chiapas a 3.49 el kilo Solo 7 de octubre Gigante, botega gigante y super G Número uno en ofertas sobre precios bajos En México con cada nuevo hogar Construimos un país y un futuro Y en la Conafobi Trabajamos para que cada vez haya más y mejores opciones Para que los mexicanos tengan vivienda digna En los últimos dos años Más de un millón trescientas mil familias Obtuvieron créditos para comprar Reparar o ampliar sus viviendas Conafobi Patrimonio y hogar para los mexicanos Comisión Nacional de Movimiento a la Divina Contigo es posible Secretaría de Desarrollo Social México va viento en popa Porque hay alguien detrás del desarrollo de los puertos Y el transporte marítimo de nuestro país La Secretaría de Comunicaciones y Transportes Que moviliza más de ochenta y tres millones de toneladas de carga Y recibe anualmente a más de dos millones de pasajeros en los puertos mexicanos Secretaría de Comunicaciones y Transportes Poniendo a México al día y a la vanguardia Mi amor, quedó padre la fachada con recubrimientos porcelanite Te lo dije, ahora además de bonita no le pasa nada con el graffiti Se limpia fácilmente La vecina también quiere poner su fachada porcelanite A ver si no nos copia Despreocúpate, hay más de seiscientos modelos porcelanite Si odias que pinten tu casa o negocio con graffiti Porcelanite tiene la solución Todos los productos porcelanite son antigraffiti Porcelanite embellece su espacio Exigen la instalación Pegasulejos porcelanite Que pegan para siempre Radio Gonzola Transmitiendo el décimo maratón de baile Ya tenemos una pareja ganadora Muchas felicidades Díganme qué piensan hacer con el premio Celebrar nuestras bodas de oro Para que tú también sigas disfrutando de la vida Invitamos a todas las personas de sesenta y más años A la segunda semana de salud para gente grande A realizar actividad física y acciones de salud Del 4 al 10 de octubre Porque ser joven no tiene edad Contigo es posible Secretaría de Salud XSMQ 1150 Kilohertz El fonógrafo Desde la Ciudad de México A continuación, cosas que suceden No sabe fallar Obedece a tu ser Miércoles de Plaza en Soy totalmente Todo México es territorio Chocolates Ricos al principio a fin Si funciona Y funciona muy bien ¿Te diste cuenta? No necesitamos decirte las marcas Tú las conoces Porque la radio las construye Anúnciate en la radio Asociación de Radiodifusores del Valle de México www.arbn.com.mx La Semana Nacional de Radio y Televisión Se llevará a cabo de los días 6 al 10 de octubre En la Ciudad de México En esta reunión los representantes De la industria mexicana de radiodifusión Dialogarán sobre temas El futuro de los medios electrónicos Y la evolución digital en el mundo Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Participación activa en el desarrollo de México La papa mexicana gusta y alimenta a toda la familia Y la papa puede prepararse en puré, en ensalada, con chorizo, en sopa, a la francesa, con huevo En fin, de mil maneras Oye mi amor Y a propósito ¿No me preparas unas tortitas de papa? Claro que sí Ya sabes que la papa es la pura papa Consumir productos nacionales Es poner a México al día y a la vanguardia Contigo es posible El crecimiento de México tiene muchas voces Antes hacíamos el ladrillo con los pies Y lo cocíamos con leña Queríamos hacer más y hacerlo mejor La Secretaría de Economía nos ayudó a conseguir un crédito Para comprar quemadores, la revolvedora, el tanque de gas Más de 3.300 millones de pesos Destinados a las pequeñas y medianas empresas Sacamos mejor, pues vamos mejorando Fíjate en México Secretaría de Economía Poniendo a México al día y a la vanguardia Pierdas, porque Morelia está más linda que nunca Ven y enamórate de Michoacán México vive lo tuyo La Semana Nacional de Radio y Televisión Se llevará a cabo de los días 6 al 10 de octubre En la Ciudad de México En esta reunión los representantes de la industria mexicana De radiodifusión Dialogarán sobre temas de actualidad El futuro de los medios electrónicos Y la evolución digital en el mundo Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Participación activa en el desarrollo de México Licenciado, le recuerdo que tiene una junta con los productores del programa a las 12.30 Y a las 4 de la tarde tiene programada una comida con los directivos de la disquera Además, le habló su mamá que por favor se reporte Su hermano le mandó decir que no se le olvide que el sábado en la tarde es lo del partido de fútbol Ah, y Juanito me dijo que le recuerde sobre su salida a la laguna Y que no se le olviden los cómics Eso sería todo, licenciado ¿Necesita algo más? Sí, Lupita, mi serial Ah, pero en mitad son de caricatura Enseguida, licenciado Porque en Frecuencia Infantil Tú eres quien manda No te lo pierdas Sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana O Romántica 1380 Trópedista el Puma José Luis Rodríguez enamorado de ti 3.33 Radio 620 En el 620 de amplitud modulada O cargos automáticos como el teléfono, cable o celular Con Panamé todos ganan Con las tarjetas Panamé Lo tienes todo Da el dinero 31 de los 4 con sus condiciones La Mundial Enviando al Escuadrón 201 a la lucha bajo la bandera de Estados Unidos En México En paseo de la Reforma 61 nace Radio 1000 2003 La guerra del nuevo sitio Y en México La Radio Nacional se consolida con NRM Comunicaciones Que renovado Se ubicará en tiempo y espacio En la zona de corporativos de Santa Fe La historia nos marca como acontecimiento NRM Comunicaciones México México No